Hola como estan todos, para este retro viernes vamos a jugar al Tecmopo Neta yo nunca jugué un juego de fútbol americano para Nintendo Pero pues para todos hay una primera vez, esta va a ser la mía Vamos a chingarle, tan siquiera a ver si podemos meter un touchdown para poder celebrar A la verga, a ver como nos va A huevos, estamos listos para jugar solo un poco de fútbol americano Vamos a ver que pedo, vamos a estar a Minnesota A huevos Miami Primera semana Nunca jugué a este pinche juego, la neta no se ni como se juega ¿Pero yo? Si pendejo Si pendejo Imbéciles Vámonos, vámonos Vámonos, fuga Pega el pendejo Pega el pendejo I can touch those bitches Jajaja Uh, uh Uh, touch those Oh, oh, cutscene Y era el número dos a la chingada, creo ¡Waboo! Pero que onda aquí Try for a point Tira aquí Oh, pégale pendejo ¿Te tire? Oh, huevos, successful try 7-0 Jajaja Jajaja Yo no sé ni que pedo pero chingón Ahí va putos Ándale, cabrón El plan es chingárnoslos Vamos Guabo, chinguenselos a la vera que está pasando, espérate Pégale ¿Por qué tengo la opción de como cuando estás tirando? Fuck Me vamos a usar Run Pórtale OPEX Yo a quien estaba pegando Yo pensé que era que tenía la pelota Con su puta madre First down Otra vez a la chingada Mantén el Pinche Puta, puta Pelota Pégale Huevo Entonces Pase dos Huevo Ah, no sé ni que las tres cabrones Ándale puto Chinga su madre Nomás estoy machando todos los dos pinches botones Ya le sé decir todos los botones Pues si nomás hay dos Ya Maché Ah, ¿Cómo chinga se te pasó pendejo? Chinga madre Huevo puto Chinga Tengo que ver como con el cual me tiro Creo que con los dos Hala chingada otra vez Hijo tu puta madre Mátalo Ya valió verga Ya está Diez yardas Hijo tu puta madre ¿Quién está cubriendo ese wey? No, no, no Hace casi no lo queremos Hijo tu madre Bruce Harry Fuck you Ah, oh no No Que verga Que verga Ni siquiera nos dan chance a la verga pinches computaras culeras No, no No, no Tápame pendejo Chinga su madre Tápame pendejo Tápame pendejo Por tu puta madre No te vas a correr No te vas a correr Funciono Tápame pendejo Ah, bueno First down pwitches Vamos a seguir corriendo a la chingada porque no quiero pasarlo y que lo intercepten ¡Acepta! ¡Tapame, pendejo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Touchdown, huevo! ¡Huevo! ¡Miren, ese casting sí está bonito! ¡Y da chingada a su madre, putos! ¡No las pelan! ¡Huevo! A ver... ¡Toma, puto! ¡A chingada! ¡Huevo! Vamos, 14-7, chingada a su madre y eso que nunca ha jugado a este pinche juego ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¡Toma, putos! ¡Apartale a su puta madre, ese pendejo! ¿Sabes qué? Me voy a caer atrás de la chingada, este juego está bien, huevo. ¡Huevo! ¡Yo lo tackle! ¡Ustedes guacharon! Si no fuera por mí, el equipo valiera verga. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¡Ah, fuck! La pasó para abajo. ¡Dale, pendejos! ¡Tírense a la verga! ¡Ah, lo tackle antes de que tirara la verga! ¡Chingón! La placer para arriba y para... y la, no creo que haya ni opción para eso. ¡Oh, fuck! ¡No había visto a este pendejo! ¡Fuck, dude! ¡Cprick! ¡Peddy, down! ¡Hut, hut, hut! ¡Chingada madre, cómo chingados! No lo agarró, ¿cómo chingados agarras la puta pelota aquí? ¡Ah, fuck you! ¡Tackla, lo pendejo! ¡Fuck! Hijo de tu puta madre, ese güey estaba comiendo madre, ¿no? Chingazo, madre, puto, todos chingan mis huevos Este güey no sabe ni qué pedo, sino que tengo pinches Jugadores que ni saben jugar pinche fútbol americano ¡Está claro, pendejo! Que madre Da madre si vamos a estar No hay que cagarla porque si la cagamos ya vale o verga Púrenme hijos de su chingada madre Sirvan algo pinche bolas imbécilas Dale, no sean pendejos ¡Pinches mierdas! ¿Qué están haciendo? ¡Fuck! Fuego, fuego, fuego ¡Ay, hijo de puta madre! Que vamos a ver que tomamos ¡Ah, vale o verga! ¡Ah, fuck! ¡Fuerza, pichas! ¡Figate, shit! Mira, ni siquiera... ¡Qué chingada, plaste! ¡Tú corres, pendejo! ¡Que te valga, verga! ¡Que te valga, verga! ¡Corran, pendejos! ¡Juegos de su puta! ¿Qué están haciendo esos güeyes? Y la había aplastado para tirar a la verga ¡Qué pedo! ¡Qué hablas, verga! ¡Ni me dejaron hacer nada de Juegos de su chingada madre! ¡Cúbreme, pendejos! ¡Pinches inservibles! ¡Huegos de su chingada madre! ¡Voy a ir a ir otra vez! ¡Pasada de huevo! Puta madre, les digo, somos chingones ¡Oye, lo burgo! Yo pensé que iba a partir la madre de ese güey ¡Hijo de su puta madre, 21 a 14! Pero tenemos que bloquearle a unos para que... Para que no... no nos alcancen Ya se acabó el tiempo, chinga su madre ¡Chinga su madre, pendejo! Y neta que no sé todavía ni cómo tirarme Yo a Macheo los dos y... a preso los dos al mismo tiempo y... ¡Huevo! Y de repente me sale esta mamá ¡Oh, you motherfucker! ¡No! ¡Este güey! ¿Qué está haciendo ahí? ¡Oh, you bitch! ¡Hijo de tu chingada, no puedo creer que se me escapó! Ya, ya, me toca a mí, chinga su madre ¡Oh, yeah! Eso sí, eso sí no... No, jaja, eso sí está chilo a la verga y no les digo ni madres ¡Mira, USA! ¡USA! No, ya con morras y USA, huevo ya... ¡Oh, shit! ¡Si nos dieron! Ah, no, 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 esa es nosotros, pendejo la verga Ya me de emocional me dije, toma madre nos volteaban el turno ¡Chinga! ¡Andale, pendejo! Vamos a tratar de bloquear pases a la... Creo que eso es para pinche bloquear pases ni siquiera hacer Dale pendejo chingada Vamos a seguir bloqueando pases porque estos wey están como locos Por qué a lo pendejo Mira que pendejos están estos wey Pendejos no sirven de nada Por eso las computadoras nos están partiendo la madre Pendejo Dale pendejos chingada su madre ¿En la cual van? ¿Dos oportunidades nada? Una más, una más y ya Creo que es la última para que tienen la oportunidad Mira Jod tu puta madre ¡Taquealó pendejos! ¡Chin! ¡Ni ya taquillo! ¡Ni ya taquillo! ¡Ni ya te aplastó para que bloquee las pinches! Jodas, eh. ¡Haztú y vó pendejo! ¡Tica! Jod tu puta madre ¡Taquealó pendejo! ¡Ya no sé, le aplastó a esa madre! ¡Ahí la tenemos ustedes vieron! ¿Cómo están valiendo verga? Hijos de su puta madre Hijos de su chinga madre ¿Qué tal la tercera? Dale güey, no sean culones Ah fuck, no me equivoqué Fuck you, pinche mierda Watchen los pinches brazos de los jugadores Pensé que ese pendejo tenía la pelota Fuck you Pinche mierda Yo pensé que ese pinche investen tenía la puta pelota Dale verga, ojalá pudiera agarrar un pinche Agarrar el puto casco, agarrar los vergas Eso es por pendejo nomás Dale verga Mira guacha aquellos güeyes Parece que tienen la pinche pelota En su puto brazo Dale verga Ah hijos de su puta madre Y luego se supone que estamos haciendo una puta juega ¿Qué les vale verga? ¿Pasa lo que se les he hecho un puto huevo? Mira Que nos valga ver Jajaja ¡Woooh! Don't sit, pinches ¡Ay, puto! Ah no, me hicieron rape ahí a la verga No Ahí como chingado te vas a escapar a esa madre Ah fuck, no vi No sé ni dónde está A ver No, tú, ¿qué pedo? No me están ni cubriendo pinches inservibles Corre, corre, corre Hijo de tu puta madre Vamos a hacer pinche pásala A ver, hijo de su puta madre ¡Hijo de tu puta madre, imbécil! Hijo de tu puta No, ya, ya no juego a la verga pinche pendejo Mira, pienso que el otro pendejo de arriba tiene la pinche pelota a la verga Pinche color del mono, guache, guache en los brazos de esa madre No, güey, de repente pienso que el de arriba es el que tiene el pinche balón y es este pendejo de abajo Tecla a lo pendejo Pinche imbécil Ah, qué verga Pura verga llega, está muy lejos Pura verga llega, está muy lejos No, su puta madre Yo no sube, pero ustedes están guachando esto, güey, no me están cubriendo Watchen, pinche bule imbéciles, nomás están valiendo verga, están dando las nalgas Hijo de tu puta madre, deja estar dando las nalgas y haz algo pendejo Ay, hijo de tu puta madre, tan cerca es que estamos A la verga Vamos a tratar otro pinche pasa, pero yo no sé ni cómo elegir a quién pasársela a la verga Pinche mierda Hijo de tu puta madre Tengo que ver esa madre, pero es que no me dan chance, o sea, yo no sé ni siquiera si este pinche juego tiene training mode o O qué pedo Bueno, pero el chiste es que Que yo lo juegue para que ustedes vean qué pedo con este juego Porque la neta que no, la verga La verga ya da chingada Nada más quiero tratar de ganar este pinche partido para Ay, hijo de tu puta madre Tiren esa pinche bola de imbéciles Cabrones Como los de la pinche computadora, me ven y parece que tienen detectores a la verga Nomás se lanzan a lo pendejo Hijo de tu puta madre Cambianse a la verga, tira, tira No se avientan y los cabrones de la computadora se avientan como si fueran pescados a la verga Tu puta madre Tira y libre, no Ah, fuck you Ah, piche, como adelanto ese puto cutscene a la verga Ah Che mierda, ahorita la verga Fuck Tengo que aprender a ver cómo chingados apuntar Voy a tratar de hacer eso ahorita la verga Que me valga verga Mejor dicho, que nos valga verga Ahorita vamos a averiguar cómo chingados A apuntar a otro pendejo Porque vi que un güey estaba libre Pero todo mundo no me dio un chance a mí ¡Hijo de tu puta madre! Ni siquiera vi que me tocara ¡Vanza a la verga! Vamos a hacer pase Uy, lo verga ¡Hotu! ¡Estás parado como pendejo! ¡No! ¡Fuck this shit! ¡No! 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 ¡Estás parado como pendejo! En lugar de ponerse enfrente de su rival Que es lo que harías en la vida real ¡No! ¡Estás parado como pendejo! ¡Pendejo! ¡Ah, fuck! Tranquilo ¡Chinga madre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué casuera! ¡Este güey hace pases! Y estos vatos Y los míos ¡Basta que están comiendo monda! ¡Pasa la pinche pelota Enfrente de ellos! ¡Al lado de ellos! ¡Ey! ¡Qué es esto güey! ¡No mamen pendejos! ¡Shit! ¡Like! ¡Cómo chingados! Cada vez que yo la paso ¡No! ¡Ahí están enfrente del pinche! ¡Están listos para agarrar el puto balón! ¡Y los míos están con... ¡Uy! ¡Lo que estamos jugando güey! ¡Tu puta madre! ¡También pendejos güey! ¡Ah güey! ¡Eso ya ya ya! ¡Eso ya ya te violan! O sea Eso ya es contra el jugador Porque ¿Cómo chingados Se atraen a hacer las computadoras De un lado más inteligentes Que las que son tus amigas ¡Oh la verga! ¡No tienen puta madre sentido esa madre! ¡No no! ¡Fío! ¡Pasa se la! ¡Oh shit! ¡Anger management en la verga! ¡Fuck dudes! ¡Fuck! ¡Shit! ¿Vas a tratarlo una vez más? ¡A la verga!